Te invitamos a visitar nuestra segunda feria Sin Fronteras, Yacyretá Emprende, y a festejar juntos el Día de la Patria. El próximo 25 de mayo, desde las 11 de la mañana, en la Costanera de Posadas, en la zona de la Bahía Albrete, más de 130 emprendedores de nuestros barrios ofrecerán sus productos textiles, de artesanías y gastronómicos. También habrá platos típicos, actividades culturales y de medio ambiente, grupos musicales y sorteos. Los esperamos a todos para festejar el Día de la Patria, junto a todos nuestros emprendedores de Yacyretá. ¡Gracias!